Avances científicos. China crea vidrio biodegradable a partir de aminoácidos y péptidos. Científicos del Instituto de Ingeniería Tecnológica, IP, de la Academia de Ciencias de China han desarrollado por primera vez un vidrio que puede degradarse en el medio ambiente. Está formado por aminoácidos o péptidos. El estudio se presenta en la revista Science Advances. Se sabe que el vidrio se usa ampliamente en la industria moderna. Sin embargo, no se degrada naturalmente y los residuos de vidrio son un peligro ambiental a largo plazo. Las biomoléculas de vidrio pueden descomponerse no solo en la naturaleza, sino también en los cuerpos de los animales. Sin embargo, la producción de dicho vidrio es muy difícil. Las moléculas biológicas tienen baja estabilidad térmica y se destruyen fácilmente cuando se calientan, lo cual es necesario para la producción de vidrio. En el estudio actual, se utilizaron péptidos y aminoácidos modificados químicamente para obtener un nuevo material utilizando el proceso clásico de enfriamiento por calor. Como resultado de experimentos especiales, se encontró que el nuevo tipo de vidrio tiene buenas propiedades ópticas y mecánicas, así como también flexibilidad en el procesamiento y biodegradabilidad. Los experimentos han demostrado que el nuevo tipo de vidrio tiene buenas propiedades ópticas y mecánicas, así como flexibilidad en el procesamiento y biodegradabilidad. También resultó ser reciclable. Te invito a que sea parte de mi canal para informarte de noticias de último momento de ciencia y tecnología y activa la campanita para que mis vídeos te lleguen de inmediato y no te olvides de darme un like.